Pues sí, la verdad, hoy es un día de estos duros en el fútbol, en los que, bueno, pues tienes que aceptar una situación que en cuanto a los méritos la podríamos calificar como justa y, bueno, pues es momento de que estemos juntos, de que sigamos creyendo y, bueno, pues que sigamos dándole todavía más vueltas, si acaso, a la manera o a lo que hacemos, pues para encontrar explicaciones y poder corregirlas. Sí, bueno, pero sobre todo la segunda parte, en la primera hemos sido capaces de llevar el control, de llevar el peso, de llegar a situaciones de peligro, de prácticamente que se haya jugado pues toda la primera parte en campo rival, que hayamos sacado unos momentos, pero bueno, que nos han hecho méritos para marcar ese primer gol a este equipo que probablemente no habrá, ningún equipo le habrá hecho tanto daño. Y, bueno, pues en la segunda parte, pues como tal y como nos esperábamos, pues han hecho cambios, han metido más energía, nos han apretado un poquito más y, bueno, pues cuando el partido estaba en ese impas de asentarse y tal, pues bueno, pues en una acción, pues nos hemos metido, hemos tenido esa acción desgraciada que, bueno, pues que ha hecho que después, pues otra vez hayamos tirado de corazón, de punto no, se haya vuelto el partido un poco loco y, bueno, pues no hayamos sido capaces a pesar de también de haber llegado a situaciones de peligro, de haber empatado. Esa es la suerte que tenemos, la suerte es que pronto tenemos una revalida, otra oportunidad de darle una vuelta al equipo, participarán otros jugadores seguramente y, bueno, pues a veces no pensar mucho en algo, pues que te puede hacer salir de ese bucle o de esa situación negativa que, pues que te persigue en ciertos momentos.